Una Evelyn que también, al igual que pasaba con el Carthus de la primera partida, brilla mucho. Si es el único daño mágico de su equipo, está claro que Kai'Sa aporta un porcentaje de daño mágico, pero no es para nada lo suficiente. Evelyn que tiene que brillar muchísimo en esta partida. Y quedo Sartic que cierra con un NAR para Oscar y Min. Mira que a Felios es un pick que durante la fase de Kai'Sa no brilla demasiado, pero simplemente por la ventaja de rango con Kai'Sa, etcétera, etcétera, va a brillar muchísimo. ¡Ay, Rubio! ¡Qué locura! ¡Que locura! Y de hecho se la va a quedar, contesta rápidamente LeBron. Tenemos uno por uno en la top lane. Fíjate, has estado a punto aguantando hasta el final Rubio, se la jugaba, pero cedía esa primera. Pocas opciones tiene para revolverse Rubio, sabe que viene Coldo Rubio que está debajo de la torreta. Tenemos Teleport, Rubio que da xea, intenta hacer algo de tiempo, se convierte en meganar. Oscar, que se lleva el asesinato, Miniduke intenta acabar ahí con la vida de Coldo, pero es que Miniduke también ha llegado con el TP, pero no tenía mana prácticamente. A Rubio se le queda una situación bastante complicada. Ojo ahora, porque es Mirinar y ahora sí que llega un momento muy delicado, pero es que está llegando Coldo y también Frescow y esto que se puede cuidar. Van a tener que intentar limpiar la web cuando sea Rubio de nuevo que puede ceder otra kill más. Sería ya la tercera precisamente. Cuidado con LeBron intentando buscar el combo, el muro que es bastante bueno. De hecho se flasea con la definitiva que se lleva la vida de Coldo, que se estaba tanqueando la torreta. Frescow y que no quería gastar ese último aliento. Uff, se le complica mucho, eh. Eh, ya decíamos a G2S. Oye, ya. Pues espérate, eh, porque gasta la definitiva bastante buena. ¿Qué Dominus? Que se intenta revolver. Cuidado con Demirinar, gasta el Dominus. Dios, es un cocodrilo gigante contra un pequeño gatete. Déjale paz, Rubio. Oscar, Iniqui, va a intentar escapar con ese buffo de velocidad por parte del escurrizo. Está llegando Demiru que se flasea. No puede ser. El gato, el gato, el gato, el gato que acaba salvándose. Rubio que le va a seguir perseguir hasta el finito y más allá. Cuida con Rubio. El combo que es bueno. Se le gira la acción al equipo granadino. Oscar y Ninoa que acaba salvándose. Tequila que no muere. De hecho decías, vuelve a estar sin destello y sin exenuar después de la jugada de medio. Coldo vuelve a rondar aquí en la zona superior. LeBron está haciendo el shadowing aquí a Rubio. Rubio tiene Dominus. Aparece Frescow y también viene todo el mundo. Oscar que está a punto de transformarse. Rubio aguantando, daseando. LeBron se ha ido a un nuevo asesinato. Coldo, Coldito, lo pagas con tu vida. Extenuado viene también el último aliento por parte de Yasuo. Se escapa LeBron con la definitiva de Evelyn. Vuelven a sacar los de Krim Real Betis. Un asesinato mediado en el 3 contra 2. Segunda placa para el mid laner de Krim Real Betis y Frescow y que va a tener que recoger una aliada muy grande ahora en la calle central. Claro, es que de todas maneras... Bueno, viene Coldo aquí con el panzazo buscando a Miniduke. Miniduke que tiene que dasear. Primero lo es Mitea. Esto nos lo sabemos. Esto que va a ser imposible, ¿eh? Miniduke que no tiene escapatoria, no tiene destello. Intentando ganar un poco más de tiempo. Ahí está. Y es que no se va a quedar resistencia por muy poco. Kill para el polaco. Tiene ya el mítico terminado y sabemos que Aphelios puede causar estragos luego en los 5 contra 5. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? En primer, no incitan de momento a nada a pesar de que el alma es de Océano o es Infernal. Sí, sí, el alma ilusiona. Pero es que ninguno de los dos equipos ha querido jugar alrededor de esta calle inferior. Rubio Caraba buscando a Skarinin. Vuelve a activar el nóminus. Le zonean bastante. Fresco ubica para Yace. Pero es que este shutdown sobre el top laner ya se lo ha apuntado Miniduke. Cuidado porque se va a morir el último súbdito aquí. Cuidado porque Fias coloca la caja para ralentizar precisamente a los que lleguen. Pero es que Lebron está intentando buscar el robo. Vamos a ver si lo consigue. Le saca de hecho dos niveles. Entra con todo. Madre mía, madre mía. Fíjate, el Fokus que va a ser Names. Pero pega una burrada. Llegaba también Rubio ahora con la definitiva. Esto de momento que se ha saldado. No, con uno por uno molían a ambos midlaners. Puede ser que le sirve a Kringral Betis para denegar esta condición de varón. No, eso para G2. Cuidado para que nadie llegara hacia Miniduke, ¿no? Si alguien quiere llegar, alguien se tiene que enfrentar conmigo. Y sobre todo le dio mucho tiempo para que Lucian se eche para atrás. Esto le va a servir para acabar. Esta torreta va a intercambiar el monstruo neutral, que es el tercer dragón de la partida. Dragón de Oceano. Esa linterna tiene un nombre y tiene que ser constantemente el de Supa. Vuelve a invitar G2 a Ártica, Kringral Betis. A venir a pelear a este varón náster. Pero es que Lebron está por la zona. Lo van amenazando. Lebron que se puede meter. Lebron que lo acaba robando. Lebron que se escapa con la ulti. Estaba telegrafiado, mellado. Estaba telegrafiado. Rubio que activa ese dominus. Se activa la definitiva con lo que puede que acabe pagándolo con su vida. Se vuelve totalmente de oro. Bufo de energía de Cacaolat. Dulcísimo para un Kringral Betis. Mellado. Mellado. Ya decimos, la situación muy complicada para G2 Arctic. Tienen que andarse con mucho cuidado. Y espérate porque quiere buscar el one-shot. De hecho casi lo consigue. Sofía se tiene que echar para atrás. El deseo que ha sido bastante. Qué bien, Names. Explosivo. Names que gasta ahora mismo el cronometro. Tiene que entrarse para atrás. Entraba la vaca definitiva. Que ha sido muy mala por parte de Supa. Ganando mucho espacio. Se flasea ahora. En lo que ha casi o perfecto. Último aliento. Que el parafresco. Pero Minidu que te sigue derribando la base. Va a caer la torreta de Inhibidor en la zona superior. Rubio poseando también la boli. El Kringral Betis lo ha concedido en favor de llevarse el tier interior de top. Ahora lo han concedido en favor de llevarse la torre de Inhibidor de la calle superior. Y también la vida de Names. Pero no tiene ningún problema. Aquí se va a caer también la torre de Inhibidor. De hecho, no lo puede pelear. El Kringral Betis. Así que va a ser el Kringral Betis gratuito. Rubio que no se mueve lo que va a querer hacer. Imagino que dar un poco de visión. Rubio vamos a ver. Porque gasta el Dominus. Se va a meter esto. ¿Qué está haciendo Rubio ahora mismo? Bueno, ya lo que te diga. Un poco a la desesperada. Pero mientras tanto, Kringral Betis que quiera acabar la partida. Están estos dos. Ellos solo han tirado una torreta de Nexo. Cuidado con Askar y In. Se tienen que ir ya. Está llegando también la Wave en la calle central. Tiene que vaquearse. La oleada de tope está muy, 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 muy cercana al inhibidor de G2 Arctic. Decíamos que el Betis estaba jugando una cuerda muy, muy floja. Ahí está Miri Duque. De nuevo, escoltado por Leblon. Leblon jugaba en paralelo. Lo decías tú. Y Kringral Betis, ¿qué hace? Perseguir a G2 Arctic. Evitar que se vaqueen. No les quieren dar nada de tiempo. Es una ventana muy, muy, muy pequeña. Whiting aquí se va a vaquear finalmente. Oscar y In. Le corta el vaqueo. ¡Whiting, a ese dedo! Esto que es muy bueno. Cuidado porque salta. ¡Acába! ¡No te creo! Cuidado. Se vaquea fresco. ¡Que la torreta! ¡No me lo puedo creer! El Eurometis que lo quiere conseguir. Miri Duque la desesperada. Miri Duque que va a llevarse la partida. No puede hacer nada a G2 Arctic. ¡No te creo! Ese equipo finalista. Kringral Betis que gana 3-0 a G2 Arctic. Y se mete y se enfrentará el jueves que viene. 25 contra UCAM. Ganan 3-0. Superan las expectativas. Un Miri Duque soberbio junto a Lebron. Que consigue dar y conseguir la mazada frente al equipo granadino.